¿Qué es la colonia de vacaciones? La colonia de vacaciones es 15 del corriente mes y bueno, la particularidad que tiene es que de acuerdo a la demanda se van a conformar turnos tanto al turno mañana de 9 a 12 y como turnos al turno tarde de 15 a 18 horas. Yo hablaba de etapa 1 de colonia de vacaciones porque estas se van a realizar, como dije anteriormente, van a tener su sede central en el Estadio Olímpico y van a estar culminando el 1 de febrero. Bueno, inmediatamente la etapa 2 va a dar comienzo el día lunes 3 de febrero y va a culminar el jueves 20. Y esta va a estar dirigida y va a estar realizada directamente en cada uno de los 8 o 10 barrios que hemos ya preseleccionado. Y que bueno, la realidad social de Palpalá demanda de que podamos tener presencia con estas actividades de colonia de vacaciones en estos barrios. Y digamos, a diferenciación de otros años que no se implementó, una función de cine semanal para todos los chicos que participan en las diferentes colonias de vacaciones. Y a la vez se va a hacer extensivo a pesebres, escuelas deportivas, que sabemos que muchas de fútbol todavía continúan trabajando. La función de cine va a estar completamente gratuita y va a estar destinada casi al público en general, al público infantil en general. La función de cine va a estar destinada casi al público en general, al público infantil en general.